Dos ukeleles para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, ponlas toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos ukeleles para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di y que ya más encontrarás en el calor de otro querer De un beso, de esos besos que te dijeron